Para mí, investigar es dar respuesta a los retos de la sociedad, a los problemas que tiene el mundo de hoy y por eso trabajamos en el campo de la sostenibilidad, en el campo de la España vacía, buscando soluciones tanto para la integración social, para la vuelta al mundo rural. Para mí la investigación es una oportunidad de conocer, de crecer, de aprender y sobre todo de recoger ideas que te permiten aumentar tu creatividad. Te invito a que participes en las actividades de la Noche Europea de los Investigadores que este año afronta los retos de sostenibilidad en la UFV. Bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores de la UFV. ¡Gracias!